Si te asofecho y me vuelvo a salir y la estiré es de mí O me vuelvo a me estrella y el estrella y el rayo Y todo por no hacerme un poco de caso Es el miedo de magio Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser ni cansado de verte Me meten los brazos para poseer Si te arranquen las ropas Y te recen los pies Y te llame mi Dios que no pueda mirarte Y te desprende y te diga llorando después Por favor, temprimiendo, por favor, temprimiendo Y al final no le imprega a mujeres Que no puede ser